Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a ver el pronóstico del tiempo con mi compañera Liliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo en este martes 22 de junio. Aquí le presento el pronóstico del tiempo. Como siempre, iniciamos con la capital de nuestro estado que tendrá una temperatura de 28 grados con una mínima de 13. Tome sus precauciones porque hay posibilidad de que se presenten algunas lluvias en el transcurso de la tarde y por la noche. Ciudad Hidalgo tendrá una temperatura máxima de 25 grados con una mínima de 13. Igualmente hay posibilidad de que se presenten algunas lluvias en el transcurso de la tarde. Seguimos con Pátzcuaro que tendrá una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 12. Hay posibilidad de que se presenten algunas lluvias principalmente por la noche. Para Cítacuaro tendremos cielo nublado gran parte del día, por lo que hay posibilidad de que se registren algunas lluvias. La temperatura máxima será de 25 y la mínima de 13. Seguimos con Lázaro Cárdenas que tendrá una temperatura máxima de 31 grados con una mínima de 24. Habrá presencia de sol gran parte del día, pero posibilidad de que se presenten algunas ligeras lluvias en el transcurso de la tarde. Por lo que tendrá una temperatura de 26 grados con una mínima de 14. Igualmente hay ligera posibilidad de que se presenten lluvias en el transcurso de la tarde, así es que tome sus precauciones. Para Zamora tendremos una temperatura de 30 grados con una mínima de 18. Habrá presencia de sol gran parte del día y por la noche hay mínima posibilidad de que se presenten lluvias. Finalizamos con Jiquilpa que tendrá una temperatura de 33 grados con una mínima de 17. Habrá presencia de sol y mínima posibilidad de que se presenten algunas lluvias. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, yo me despido, no sin antes mandar un saludo muy especial a Zamora que diariamente nos sintonizan aquí en SM Noticias. Yo los espero el día de mañana.